de la Fuerza Pública para dar con el hallazgo de un generaleño identificado como Aníbal Fonseca Vargas de 69 años de edad quien se encuentra desaparecido desde el pasado viernes él es vecino de la comunidad de barrio San Andrés en el cantón de Pérez Celedón él se dirigía en un bus de Musoc y se bajó precisamente en el kilómetro 89 frente a lo que es conocido como el sector de donde se ubican las torres en este momento como se los decía hay una búsqueda intensa por parte de las autoridades para dar con el hallazgo de don Aníbal Fonseca Vargas repito vecino del cantón de Pérez Celedón que nos dijo precisamente don Álvaro Aguilar quien es funcionario de la unidad especializada de montaña que en este momento se encuentra en la zona escuchemos a continuación aparentemente un señor llamado Aníbal se tradió desde el viernes a las 5 de la mañana supuestamente las versiones que tenemos él cogió bus de Tracopa y se bajó aquí en este kilómetro 89 y estamos en eso recabando información y datos para ver cuál es el paradero de él me comentaste que testigos aparentemente no él le informó a la familia que tenía esa intención pero hasta ahí no sabemos nada quienes están trabajando en la búsqueda la unidad de búsqueda de Tracopa de la Montaña de la Cruz Roja y Guadalajara Oijota bueno y si alguna persona tiene alguna información que pueda colaborar con el hallazgo de este hombre identificado como don Aníbal Fonseca Vargas quien por cierto fue por muchísimos años guardaparques y el año anterior se pensionó puede comunicarse con Jairo Fonseca Madrigal el número telefónico 61 80 0 2 36 o bien también con Ofelia Fonseca al 83 11 41 86 reitero los dos números telefónicos estamos hablando del 61 80 0 2 36 83 11 41 86 la búsqueda se mantendrá precisamente en esta zona para dar con el hallazgo de este hombre quien se encuentra desaparecido en escenas por supuesto estaremos muy pendientes de este tema y brindándoles a ustedes todos los detalles con respecto a esta situación que se está presentando a esta situación